Voces del Sur, Psicología y Comunidad Y bueno, con la participación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Y del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología CONACYT Esto es el programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad Les saluda frente a este micrófono José Luis Roque Saludamos a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares A través de la frecuencia directa de frecuencia modulada Y a través de las redes sociales de Facebook Y todas las redes que nos permiten llegar Adiós, buenas tardes Mario Saludamos a nuestra gerente Guadalupe Moreno También a Mario Coutinho, nuestro productor Y a Eloisa Aguilar en Controles Técnicos En esta tarde, deseamos en este primer programa Del 2024, este 11 de enero Que tenga usted un año lleno de muchas alegrías De muchas bendiciones De logros importantes De alcances de sus metas Y sobre todo bienestar para usted y cada uno de sus seres queridos Con todo respeto y cariño Como usted realmente se merece Saludamos entonces Estamos saludando desde las cabinas De la 102.5 FM Unicach Radio Los teléfonos en cabina 961-618-1872 Y 961-1256-658 Si usted desea enviarnos mensajes por escrito por medio del Whatsapp Puede usted hacerlo a través del 961-284-1398 Voy a repetirle con mucho gusto 961-284-1398 Y estamos en Facebook Justamente en vivo Estamos también en Twitter Y en Unicach Listen Radio.com En TuneIn Y también por supuesto Por YouTube Y hoy tenemos como invitada A nuestra querida amiga A la psicóloga Yajaira Courtois-Quillén Ella nos viene a platicar Con respecto al tema De la importancia de la creatividad En la crianza infantil Uno de los aspectos Que regularmente se tiene Cuando se es padre Es que no hay un libro Que te indique No hay escuela para padres Aunque hubo intentos Hace algunos Algunas décadas Que se editaron libros Llamados PET Padres técnicamente eficaces Pero bueno Pues cada uno Tiene una Una Un elemento diferente De acuerdo a su contexto De acuerdo a su comunidad De acuerdo a sus creencias De su cultura Bueno en fin Era bastante complicado Pero el intento se hizo Y el intento se sigue haciendo A través de De todos los elementos Que tenemos escrito Hablado Radio Televisión Videos Películas En fin Tantos elementos Que nos permiten De alguna manera Aprender O retomar ideas Que nos sirvan Para mejorar Como sociedad Para mejorar Como padres Y para mejorar A nuestros hijos En términos educativos En términos emocionales Y bueno Si usted desea Escribirnos Puede usted hacerlo Al correo electrónico Rpsicologoyahoo.com.mx Y tenemos como invitada En esta tarde Ya lo repito A la psicóloga Yacaira Courtois Guillén Bienvenida Hola que tal Buenas tardes Pues muchas gracias Por la invitación Estoy muy contenta Muy contenta De estar contigo Saludando a toda la audiencia También Muchas gracias De hecho Fíjese usted Que el tema Que vamos a tocar El día de hoy Es muy interesante Porque ella es experta En este ámbito Y esperemos que A usted le sea De mucha utilidad Vamos a escuchar El siguiente audio Que habla precisamente De quien es Nuestra invitada En esta tarde Adelante Eloisa Hoy en el estudio Tenemos como invitada A la psicóloga Yajaira Courtois Guillén Ella es licenciada En psicología Y ha egresado De la Universidad De Ciencias y Artes De Chiapas A esta en psicología infantil Por el Instituto De Estudios Superiores Miguel Cervantes Aavedra Actualmente doctorante En psicología En la Universidad De Ciencias y Artes De Chiapas Es becaria de CONACYT Como estudiante De doctorado Del programa Del Sistema Nacional De posgrado Como experiencia laboral Tiene 11 años Como psicóloga En la Unidad de Prevención Del Delito Y Política Criminal De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Con experiencia Del trabajo clínico Individual Familiar E Infantil En su formación Académica Ha sido ponente En el Cuarto Congreso Internacional De Problemáticas Contemporáneas Violencia Resistencia Y Disidencias Conferencista Con el tema Violencia Con enfoque De género En la Semana Conmemorativa De la Mujer Ha impartido cursos Sobre una mirada Positiva A tu interior Es conferencista De manejo De emociones De diversidad sexual Una perspectiva Inclusiva Y ha impartido Taller de abuso Sexual Infantil Bienvenida Al estudio Voces Covachenses Voces del Sur Bueno pues justamente Como lo mencionamos A principios De este programa Hablar de De la crianza Hablar de la creatividad Hablar del aspecto Infantil Hablar de la importancia Es justamente meterse Al aspecto educativo Al modelo materno A la creatividad A la educación infantil Y a estas emociones Que regularmente Cada persona Tenemos de manera diferente Aunque provengamos De la misma De la misma madre De la misma mata Decía mi abuelita Y en este aspecto Vamos al siguiente audio Para que No sea como de Preámbulo Al tema Que a continuación Retomaremos La creatividad Desempeña un papel Fundamental En la crianza infantil Ya que fomenta El desarrollo Cognitivo Emocional Y social De los niños Estimular su imaginación A través de actividades Lúdicas Y expresivas Contribuye A la formación De mentes Flexibles Y resolutivas Además La creatividad Promueve La autoexpresión La confianza En sí mismos Y la capacidad De encontrar Soluciones innovadoras A los desafíos Que enfrentan Es esencial Proporcionar Un entorno Que nutra Y celebre La creatividad Para cultivar Habilidades vitales En la vida adulta Voces del Sur Psicología Y comunidad Voces del Sur Cuando yo era pequeño Me encantaban Los circos Lo que más me gustaba De los circos Eran los animales Y el animal Que más me impresionaba Era el elefante Me fascinaban Sus enormes dimensiones Y su fuerza descomunal Sin embargo Después de la actuación Y hasta poco antes De volver al escenario El elefante Siempre permanecía Atado De una pequeña estaca Clavada en el suelo Con una cadena Que le aprisionaba Una de las patas La cadena Era gruesa Pero la estaca Era un minúsculo Trozo de madera Clavado a pocos centímetros De profundidad Me parecía obvio Que un animal Capaz de arrancar Un árbol de cuajo Con su fuerza También podía tirar De aquel minúsculo Tronco Y liberarse Aquel misterio Sigue pareciéndome Evidente ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Tras preguntarle A mis profesores Y parientes Que consideraba sabios La respuesta Que me dieron algunos Fue la siguiente El elefante No se escapa Porque está maestrado Hice entonces La pregunta obvia Si estaba maestrado ¿Por qué lo encadenaban? La verdad es que No recuerdo Haber recibido Ninguna respuesta coherente Hasta que alguien Que resultó Lo suficientemente sabio Me dio una respuesta Convincente El elefante de circo No se escapaba Porque estuvo atado A una estaca Parecida Desde que era Muy pequeño En ese instante Cerré los ojos E imaginé Al indefenso elefante Recién nacido Sujeto Al estaca Seguro que En aquel momento El animalito Tiró y tiró Tratando de liberarse Debía terminar El día agotado Porque aquel estaca Era más fuerte que él Día tras día Volvía a intentarlo Con el mismo resultado Siempre Y así Hasta que un día terrible Para el resto de su vida El elefante Aceptó su impotencia Y resignó A su destino Ese poderoso elefante No escapa Porque no cree que puede Tiene grabado El recuerdo De la impotencia Que sintió Desde pequeño Y lo peor Es que jamás Volvió a poner a fuerza Aprueba su fuerza A menudo A las personas Nos pasa lo mismo Igual que el elefante De circo Vivimos encadenados En cientos De estacas Que nos quitan La libertad Pensamos Que no podemos Realmente Hay que ser una serie De cosas sencillamente Por un día Hace mucho tiempo Lo intentamos Y no lo conseguimos O porque alguien Nos dijo Que no seríamos Capaces de lograrlos Entonces Nos grabamos En la memoria Este mensaje No puedo Y no podré nunca Voces del sur Acabamos de escuchar La voz Inigualable De nuestra invitada En esta tarde La psicóloga Yajaira Cortual Es interesante Este cuento De El autor Jorge Bucai Argentino Psicoanalista Por cierto ¿Cómo influye Este texto Justamente ¿Cómo retrata? ¿Cómo refleja Estas estacas En donde Pues desde la infancia Los niños Nos vamos Quedando Atrapados ¿Cómo lo refleja? Claro Freud decía Que infancia Era destino No sé Cómo Cómo lo ven ustedes Pero si nos ponemos A pensar Vamos a hablar Desde la Desde la infancia ¿No? Desde esta etapa De tiempo Donde somos pequeños Donde como un corazón Es frágil Con lo que uno Pueda decirle ¿No? Un niño Una niña Si uno le dice No sé Esto es posible De verdad Cree que es posible Si le dices No se puede Realmente no va a poder Igual como Esta historia Del elefante De circo Del por qué No puede moverse Porque está atado Porque lo intentó Y le dijeron Que no podía Y creyó la idea Que no podía En muchos casos Así pasa Hay muchos corazones En la infancia Que han sido Criados Ya sea con abrazos O no Con tantos abrazos Con palabras de Sí, sí, sí puedes Inténtalo de nuevo Vamos a hacerlo juntos Y palabras de No lo vas a poder hacer Eres a la fecha Eres un desobediente No sirves Y así Sentencias horribles Podemos ir en una escala De palabras Que van desde El no sirves Que acabas de mencionar Ahorita Hasta palabras Sumamente agresivas Que quedan grabadas En la mente Y lo vemos reflejado En esas autoridades Reprobables Por supuesto Como jefes Que tratan al trabajador Con la punta del pie Y con señalamientos Y hace que uno Regrese A la infancia Como Freud lo decía Y justo esto Que acabas de mencionar Tiene que ver Con algo que nos cuesta Si ahorita Yo les preguntara A toda la audiencia Que nos está escuchando Sobre qué opina Acerca de la educación Con los niños Al pensar educación Pensamos en una Faja En la escuela Pero pensamos En corrección Pensamos en todas Estas instituciones Formas Cuadros En cómo podemos Sentar al niño Y que sea De cierta forma Pero hablando De obediente Y todo esto De donde viene Desde la casa Que no se mueva Y al final de cuentas Estos métodos Violentos No son más que violencia Lo mismo que acabas de decir Que pasa ahora Con los jefes O en otros espacios Sigue siendo violencia Pero nos cuesta Identificar la violencia Que viene desde La educación en casa Porque se cree Que es correcto Porque así Aprendimos nosotros Porque así Nos educaron Nuestras mamás Los papás Los abuelos Los abuelos Y así de generaciones En generaciones Fíjate que me lleva A un recuerdo Lo que acabas de mencionar Maestra Psicóloga En una historia En una anécdota Por ahí que me platicaron De una familia Que vivía En constante Pleito Neuróticos Ambos Pero con el niño Y el niño Cuando miraba Cuando miraba La película Dumbo Se ponía a llorar Porque justamente Estaba Pienso yo A estas alturas Del partido Pienso yo Que este niño Estaba reflejando Su infancia En la historia De Dumbo Y esto lo llevaba A llorar Amargamente al niño Porque miraba Esa película Y le gustaba Verla justamente Jamás Actualmente Ya tiene como 40 o 42 años Pero Jamás Se explicó O se preguntó Por qué le gustaba Esa película Dumbo Y cómo se viene Arrastrando Porque con él No eran violentos La violencia La vivía La miraba Y la observaba La escuchaba La sentía La percibía Entre los padres Entre sus dos abuelos Que realmente Fueron Fueron sus padres En este caso Se sintió Rechazado De sus papás Biológicos Y de alguna manera Adoptados Uno siente Uno siente Estallar Uno siente Miedo Algunas personas Se quedan paralizadas Algunas personas Les da por llorar Es una situación Yo diría Que no se pudo Solucionar En la infancia Y no se ha atendido Hasta el momento ¿Cómo impactan Estos elementos Que de alguna manera Estimulan En el desarrollo Cognitivo De nosotros Como niños Porque digo nosotros Porque pasamos Esa etapa No podemos Renunciar a esto ¿Y cómo lo vamos Cómo esa construcción Emocional Buena Reprobable O por ahí tantito Ni tan tan Ni muy muy Lo vamos reflejando En la etapa adulta Sin embargo También hay que considerar Que Estas partes De la edad adulta De la adolescencia Hacia acá Tenemos La capacidad De reconstruirnos Se llama resiliencia ¿No? Y es ese sentido Cuando nos damos Cuenta del por qué Venimos arrastrando cosas Y Yo digo que Nuestras historias Son como el número De nuestros cabellos Son muchas No pueden ser Tan infinitas Por el tiempo de vida Pero son Son innumerables Y tenemos que ir Reconstruyendo Tenemos que irnos Armando como rompecabezas Hasta quedar en la condición Que uno quiere Estar Ya nos toca La etapa De ser padres Porque el tiempo pasa El enamoramiento llega Y qué difícil es ¿No? Por supuesto No hay escuela Para padres No se está preparado Por más aunque nos digan Por más aunque observemos Cómo es tener una familia Pero el hecho que A ti te llegue La paternidad Y a mí me llegue La maternidad Nos llega de forma Muy distinta Sí, por supuesto Y a veces uno observa Al papá Y a la mamá No, no No están educando Bien a su hijo ¿No? Y viceversa La otra persona Nos mira a nosotros Los vecinos No, no están educando Bien a sus hijos No nos deben educar así ¿No? No requiere Corrección Requiere violencia Requiere Faja Requiere Esto y otro No, hay que tratar Con amor ¿No? La otra parte Yo creo que Esas condiciones Tienen que ver Con nuestra historia De vida Con nuestra historia De la infancia Con nuestra historia De esa famosa triada Si es que la hubo O esa vida dual Padre-madre Padre-hijo O madre-hijo Hablamos de las diferentes Formas de familia Sí, sí Cómo nos impactan Y pareciera que repetimos Sin querer Ese mismo cuadro Esa misma historia Cuando vamos llegando A esa etapa Justamente De la adultez Y a veces Algunas personas Cuando Es uno primogénito O primerizo De ser padre Ante el primogénito Algunos Huyen Sí Algunos se sienten Celosos porque Lo bajaron De la repisa Porque ya La esposa Ya no le puede Dar mucha atención Ahora es el hijo La hija ¿No? Y agarra cierto odio Cierto Cierta envidia ¿No? Cuando no logra Poner los pies En la tierra Y unirse A ese amor Del producto De esa De esa relación De pareja ¿No? Claro Tendríamos que darnos cuenta De repente Digo la primera vez Como que dan ganas De correr No se sabe Qué hacer Uno se queda Atónito Atónito ¿No? Sin saber Sin ayuda Sin orientación ¿Qué hago ahora? ¿No? Más cuando El bebé se pone A llorar Se pone inquieto Y ya le duele Su estómago O ya tiene Hay que estar En su espantita Para que saque el aire O ya tiene que hacer Esto ¿No? Pero nadie te dice ¿No? O le duele su pancita Porque está extrañido Nadie te dice Únicamente La comunicación Del bebé Es El llanto Y sus movimientos Corporales ¿No? Kinésicos Dijeran por ahí Y el otro elemento Es que a veces Como adultos Pensamos Educar a nuestros hijos Como si fueran adultos Y les hablamos Como tal Queremos que nos entiendan Como adultos Y no es así El niño tiene Su propia evolución Intelectual Su propia evolución Cerebral Su propia evolución Cognitiva Como lo dice Piaget ¿No? Y no puede Atender No puede tratársele Como a un adulto Por eso hay madres O padres Que maltratan a sus hijos Porque no les obedecen No les entienden Lo que ellos dicen Claro Por supuesto Porque el niño No tiene la dimensión Ni el conocimiento Que los adultos tienen Porque está en ese proceso Justo de maduración ¿No? Pero no lo sabemos Y hablando de eso Fíjate que acabas de mencionar Algo muy importante Que cuando hablamos De crianza Y hay que ponerlo En la mesa Nos vamos directamente Hacia la mujer La mamá ¿No? Crianza es igual a mamá En la mayoría De los casos Cultural Culturalmente Pero no es así Hay algunos padres También Que asumen Su rol paterno Y es muy distinto Asumir el rol paterno A decir Voy a ayudar O este Voy a contribuir Asumir el rol paterno Que es lo que hace falta Ahorita Necesitamos padre Porque creo que tenemos Mucha madre No sé cómo la ves Hace falta mucho Mucho padre Somos personas a toda madre ¿No? Y qué tan importante Es el rol del padre Cuando dice Es mi hijo Yo lo quiero bañar hoy Yo quiero darle de comer hoy Quiero jugar con él Quiero estar con él Normalmente cuando Viene la llegada De un hijo Toda la atención Se va al hijo ¿No? Este Quién es el que El que acaba de nacer O la hija Cómo está la niña Cómo está el niño Qué le hace falta Pero también hay una Hay una falta de interés Por la madre La madre acaba de tener un bebé Pero si nos damos cuenta La atención no es para la madre Es para el bebé O para la niña Y no es compartida Toda la Toda la tarea en la casa Todo lo que involucra El cambio Desde la parte emocional Lo que tú decías Que se hace al inicio Cuando uno es padre Corre Se va Se queda No sabemos realmente Qué hacer Así aunque la familia Pueda ayudarnos Pueda decir Qué es lo que se debe hacer Pero no existe un manual Si se requiere De mucho afecto Se requiere De mucha paciencia Se requiere De muchas cosas Que a veces No tenemos a la mano Para iniciar la crianza Aquí es donde entran Los abuelos Algunos abuelos No todos Algunos abuelos A través de De la experiencia Oral Que comparten Su conocimiento Que comparten Sus técnicas Que comparten El cómo detectar Un síntoma Que a veces Médicamente No se sabe Pero que Las madres Regularmente Lo saben Y te lo van enseñando Por ejemplo Cómo tomar el niño Cuando está recién nacido Para bañarlo De qué manera Lo debes de tomar En qué parte El brazo Lo vas a colocar Cómo vas a tomar Su cabecita Dónde vas a colocar Sus piernitas Sus bracitos Cómo le vas a dar La vuelta Para pasarle La esponja Qué tipo de jabón Vas a usar Qué tipo de batería Para bañarlo Cuánto de agua De qué manera Le vas a medir El calorcito Al agua Para que no le caiga mal Todos esos elementos No hay libros Que te lo expliquen Porque pareciera Que la ciencia Eurocéntrica Hace a un lado Todos estos elementos Del saber tradicional Más en tierras mexicanas Entonces estos aspectos Yo creo que Deberían De permanecer Constantemente Y que nosotros Dejemos como padres Dejemos a un lado El orgullo Como yernos Dejemos a un lado El orgullo Como nueras Dejemos a un lado El orgullo Y nos acerquemos A la que más sabe A la suegra O a la mamá Al final de cuentas Porque una de las dos Es la que sabe más Principalmente cuando La abuela La suegra Ya tuvo Una gran distancia Muchas décadas En donde Ya no se acuerda De como Atendió a sus bebés A sus hijos Y puede ser Que la suegra La mamá De la esposa Si lo sepa O viceversa Entonces Hay que dejar Los orgullos A un lado Y atender Y aprender a escuchar Porque ese es otro Factor importante Cuando estamos hablando De esta parte Del modelo de crianza De la creatividad De la crianza infantil Es Yo Voy a crear Algo nuevo Pero también No lo voy a creer De mi imaginación Tiene que haber Surgido una persona Que me diga Cómo hacerlo Tal vez yo pueda Mejorar la técnica Tal vez Pero si la técnica Ya está completa Únicamente es Seguir los pasos Pienso yo Claro Y en otros casos Tú dices que es muy importante Esto de aprender Y escuchar Y creo que nos hace falta Mucho aprender y escuchar Porque también Hay otra contraparte De esto Así como nos pueden ayudar Como nos pueden sugerir Y nos pueden dar ideas Puede llegar El momento Que también La pareja No pueda tomar Sus propias decisiones O si no es la pareja O si es una mamá La que está criando O un papá El que está criando Igual ¿No? ¿Qué se hace Cuando no está una abuela? ¿Qué se hace Cuando no está una tía? ¿Qué se hace Cuando no está Todos tus elementos? La comadrita La amiguita Viene esto de la creatividad ¿No? ¿Y qué es esto De la creatividad? Pues es esa chispa Que sale Cuando no tienes Algo resuelto ¿No? Y que tienes que poner Innovación Que tienes que poner La imaginación Y te las tienes que Ingeniar de otra forma Sí, fíjate que Me llevaste a pensar Otra anécdota Hace muchos años Había una pareja Recién casados Y el esposo Se enfermó Y tenía fiebre Entonces le dijeron A la esposa Que era muy joven Yo recuerdo Que era muy joven Le dijeron que Calentar alcohol Y con un pañuelo Le pusieran en la frente De nada De que amortiguara La fiebre Algo así Le recomendaron La cosa es que La muchacha Agarró Tomó el alcohol Y le puso Empapó un pañuelo De alcohol Y lo puso en el fuego Para calentarlo ¿No? Y obvio Se incendió Se incendió El pañuelo Porque no era así Era ponerlo en el agua Calentarlo Mojar el pañuelo Dentro del agua Y después Pasarse a la frente El esposo Bueno Pero aquí La muchacha No entendió Bien las instrucciones Y sin querer Hizo un pequeño incendio En su casa Es que eso pasa Al final de cuentas En la crianza Todos pueden opinar Todos nos pueden decir Qué hacer Pero realmente Estar en nuestros zapatos Es un rollo Yo miraba Cómo corría Cómo corría la muchacha Desesperada Porque estaba enfermo Su esposo Pues no sabía Qué hacer Corría de un lado Corría del otro Alguien le dijo Sabes qué Mejor lleva al hospital Y fue lo que hizo Pero llegó un momento En que su pensamiento Creo que Se cerró Se quedó paralizado Tal vez Su creatividad Y cómo estos Esos aspectos Cuando hay bebés Cuando hay hijos Contribuyen A la formación De sus habilidades sociales Y también De sus emociones Por supuesto En la resolución De problemas Cómo es Cómo reflejamos Porque hay que recordar Maestra Yajaira Que los hijos Aprendemos más De lo que vemos Que de lo que escuchamos Claro Podemos repetir Lo mismo Sí Podemos repetir Lo mismo Entonces No importa Podemos aprovechar Esa situación Si vemos que nuestros padres Son buenos Para solucionar Retos Vamos a ir aprendiéndolo Si vemos que nuestros padres Se complican la existencia Y se llenan Y se ahogan En un vasito de agua Pues igual Vamos a hacerlo como hijos Vamos a copiar ese modelo Vamos a ahogarnos En un vasito con agua Entonces Aquí es donde Algunos decían Bueno si van a pelear Métanse en un cuarto Donde nadie los mire Pero algunos Citan mucho Y lo peor Es que se pegan ¿No? Y hay gentes Que se pelean Tan fuerte Y se gritan Tan fuerte Que no dejan dormir A los vecinos No puede ser En otro momento De la vida Del día Más que en la noche Porque en la noche Llega el esposo Después de trabajar Es un rollo Y reflejen Con toda seguridad La chica Voy a atreverme A decirlo así La niña La niña que más tarde Va a ser una joven Que va a buscar A su pareja Pues va a buscar Un marido similar Y al hijo Pues va Posiblemente Si no se da cuenta De este círculo De violencia Pues va a buscar Una mujer similar A su mamá Y va a ser Otro conflicto Que de alguna manera Repercuten En la crianza Infantil Claro Esto que acabas De decir Me recuerda A los círculos De De la violencia De cómo se repiten Estos patrones violentos Y que también se ven En clínica En terapia Normalmente Se cree que hay que Llevar a la niña O al niño Para que me lo arregle Y aquí está Pero resulta Que los niños Y las niñas Siempre están Expresando síntomas De lo que ocurre Dentro de casa Y en el momento Que se va a terapia Se cree que es Como algo apartado El niño tiene un problema Y resuélvalo Y aquí está Pero realmente Es complicado Entenderlo Porque estamos Tan acostumbrados A vivir con la violencia A estar Tan acostumbrados A los lenguajes Con groserías Con golpes Con tratos Y a veces Ni siquiera con esto Lo que te estoy diciendo A veces hay gente Que no necesita Decir una grosería Que no necesita Golpear Pero sí es sumamente Violenta Al ignorar Al no hacer caso Con los gestos Con las formas Que uno contesta El tema De la violencia En las familias Es un tema Complicado De identificar Porque estamos Muy acostumbrados A ella Porque así Hemos crecido Porque lo hemos Aprendido también Y lo hemos Replicado Yo recuerdo Otra anécdota Cuando era niño Miraban Algunas mamás Con los compañeritos Que llegábamos A una reunión A una fiesta O algo O llegábamos A una casa Ajena Con solo La mirada De la mamá Ya se quedaban Quietecitos No me necesitan Una mirada Así como De muérete Y ya se quedaban Tranquilos En la casa Me lo pagas Y en la casa Por fila Órale Les daban Con el chicote Como esta condición Algunas mamás Ya no reflejan Ese aprendizaje De la mirada De la mamá Pero a veces Lo gesticulan A veces Lo vociferan A veces Lo gritan Lo verbalizan Lo verbalizan O O lo ignoran Y se enojan Se enojan Por una semana Les dejan De ver al hijo O a la hija Y son De tres Cuatro Cinco años Como si ellos Entendieran Esa capacidad De De desprecio O de rechazo De la madre Entonces Les pega Y ahí los abandonan A veces No les han de comer Bueno pero Todos esos Todos esos aspectos De alguna manera Impactan En la limitación De expresión creativa Y de la capacidad De los niños No sé Qué opines En cuanto A cómo Los niños Tienen que irse Adaptando A situaciones Nuevas Y que para ellos Son desafiantes Yo recuerdo Perdóname Perdóname Yo recuerdo A un niño Que tenía Como un año Y A los papás Se les ocurrió Obsequiarle Un rompecabezas El niño Muy habilidoso Pero Miraba Cómo Cómo los adultos Armaban El rompecabezas Creo que Era de Siete o diez Piezas Para niños Él tenía Un año Dos años Entonces Imitaba La condición Del armado Pero se Desesperaba Porque no lo hacía Tan rápido Como los padres Lo hacían Entonces se le explicó Que es un proceso Que va aprendiendo Poco a poco Y que fue agarrando Su ritmo Pero hay que explicarle Que no No puede pensar No tiene la habilidad Del adulto Sino que tiene Su propio desarrollo Su propia evolución Y eso De alguna manera Le mengó Esa condición De 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 ansiedad Que le causaba No alarmado Y ahora Digo Cómo le sirvió Tanto que Por ejemplo Arma los Cubic En menos de un minuto Sin ver Cuando el adulto Los adultos Que les enseñaron Armar el SRP Cabeza de diez Piezas No pueden Armar el Rubik Es Es Chistoso Pero De alguna manera Cuando se le habla Con cariño A los hijos En vez de Regañarlos De De Darles sugerencias De ponerles ejemplos No de compararlos Sino ejemplos Como el de Bukai Ayudan más Estos cuentos Permiten Que el niño Desarrolle Sus propias Habilidades Cognitivas Su propia Capacidad Intelectual Desarrolle La inteligencia Desarrolle Otro tipo De habilidades Sensitivas Que regularmente A veces Por ignorancia Relativa O ignorancia O desconocimiento De estas De estas Técnicas Pues no las tomamos en cuenta O no las ocupamos Para Para ayudarle Al desarrollo Intelectual Del niño Considero yo Y sobre estos Aspectos Hay padres Por el otro lado Por el otro extremo Que en vez De darle libertad A sus hijos Ellos Hacen la tarea Por los hijos Que tanto Afecta La subestimación Bueno Acabas de mencionar Puntos muy Importantes Muy importantes Acerca de la crianza Comenzaste con lo Del juego Que de verdad Tenemos que sentarnos A hablar del juego No solamente Desde el hecho Que el niño Se entretenga Y que nos permita No lo sé Avanzar en la casa Hacer otra cosa Desde el hecho Que es lo que aprende El niño o la niña Mediante el juego Cómo empieza A divertirse Cómo empieza A entender Las reglas Cómo empieza A trabajar Su frustración Cómo empieza A entender Que también El juego Puede ser De dos personas Y a compartir Los juegos De los turnos Dependiendo De qué tipo De juego sea Ganar y perder Parece que no Pero ahí están También implícitas Las formas De cómo Se manejan Las emociones Queremos que el niño Sea un adulto Y que no haga berrinches Pero nosotros adultos También hacemos berrinches Entonces Es un tema Sumamente complejo Hablar de esto Pero es muy importante Si le dedicáramos El tiempo A los pequeños A jugar con ellos A sentarnos en el piso A tirarnos A ver los carritos ¿Qué es lo que quieran jugar? ¿Qué es lo que quieren pintar? Con sopas Con pastas Si invitáramos a los niños A hacer hot cakes A las niñas también A hacer galletas No sé Si hubiera otra forma De interactuar con ellos Tuviéramos otros resultados Porque tenemos gigantes De los que tenemos que hablar Como las redes sociales Como los teléfonos Tristemente ahorita Es más fácil Ver a los teléfonos Y ver a una persona Con su teléfono en frente Que conversar Con una persona Así cara a cara Como nos estamos viendo En este momento Y justo esto pasa También en las casas Estamos comiendo Y estamos con el teléfono Incluso ahí en la cara Y comiendo Y con el teléfono Y es un gigante enorme Esto de las redes Porque aunque Si estamos en una En un tiempo De mucha tecnología Donde todo se publica Donde todo está Por los likes Por quienes están ahí Que están haciendo Donde están Pero también Nos hemos distanciado mucho Hay mucha distancia Ya entre uno Y otro ser humano Que viven en la misma casa No estábamos hablando De los amigos O de allá afuera O compañeros de trabajo Estamos hablando Desde casa Y creo que Ese tema es importante Poder hablarlo Porque hemos alejado El tiempo De convivir Con los pequeños Por estar en otras cosas Y desde el juego Podemos construir En ellos Esta parte De la autoestima Esta parte De poder Decirle al otro Que es importante Y entonces Paso tiempo contigo Porque me agrada Estar contigo Todo este tipo De mensajes Están dentro del juego Y hablaste también De las tareas Si nos Hiciéramos una encuesta Ahorita De cómo los padres Y las madres Ven el tema De las tareas Y cómo ve el niño La tarea Lo ve como un castigo Hay un libro muy bueno De mamá Ya no quiero ir a la escuela Cómo se Cómo insertamos La escuela En la mente Y en los corazones De los pequeños Como una obligación Como algo malo Desde el momento Que se levantan De la escuela Cómo los levantamos Qué representa Hacer la tarea Y por qué Porque se acabó La creatividad No está ya Esa chispa De querer hacer la tarea Porque vas a aprender De algo divertido De lo vamos a hacer juntos De mira Y aquí te ayudo O vamos a hacerlo Y tú puedes sacar Tú puedes ponerla De este lado Si no es más De tiene que hacer la tarea Y que la haga ya Ya como un castigo Y ahí estamos cortando Pues toda creatividad Todas ganas de aprender Todas esas ganas Que pudieran existir Con la imaginación Con construir Con soñar Con aspirar Se van cortando Con esta imposición De tiene que ser así Y es una tarea Y es tu obligación Fíjate que yo pienso Que en el pensamiento infantil Quiero imaginármelo No tengo sustento De investigación Para comentarlo Sin embargo Algo que he observado Y es válido Es el hecho De que a veces Los hijos No quieren hacer la tarea Porque no quieren Parecerse a sus papás Porque sus papás Están con el teléfono En la mano En la comida O atendiendo llamadas Aparentemente De trabajo Y no le hacen caso A los hijos Los van dejando Pendientes Pendientes Y vamos a jugar No puedo Vamos a jugar Al rato Vamos a jugar Y luego te digo Juega tú O le doy el teléfono A la tablet O le pongo el videojuego Entonces Yo creo que Esta diversión Implica Una manera Como de Protesta infantil Y si pudiera llamar Así estaría interesante Que se hiciera una investigación Al respecto Ojalá Alguien lo retome Si no algún día Lo retomaremos nosotros Esta condición De manifestación De rechazo A no ser igual Que los padres Porque si vemos A las actuales Generaciones de jóvenes No quieren trabajar Quieren seguir viviendo En esa diversión Que los padres En esa desatención Atención Pues en esa tensión Desatención Que los padres O en esa tensión De rechazo Que los padres Les dan en su casa Si preguntamos ¿Qué quieres ser De grande? Nada O quiero ser Youtuber O quiero ser ¿Cómo se llaman? Influencer ¿Y dónde quedan Todos aquellos sueños De estudiar? No Y tiene que ver El reflejo Que encontremos En casa Fíjate que Agradecemos infinitamente Los mensajes En esta tarde Y Saludamos a Mar Marisela Pasos Que nos Nos está invitando A que Lleguemos a Dice Celebra una nueva Una nueva Vida Asociación Civil Están abriendo El día de hoy Una Una nueva Casa de atención A mujeres Violentadas Esto es en la capital De Justa Gutiérrez En calle Río Azul 129 En fraccionamiento Miramar No sé dónde queda En fraccionamiento Miramar Pero es En fraccionamiento Miramar Gracias Mar Marisela Pasos Que abra En su clínica Para atender A mujeres Violentadas Esperemos que sea De manera gratuita Y también Aprovechando El corte Y el comercial Permítamos Comentarle Que la Universidad De Ciencias Sociales De Chiapas De la Secretaría Académica La Dirección De Desarrollo Educativo Invita a la Jornada Académica Invierno 2024 Aprendiendo a Aprender Que Propone el Departamento Centro de Propiedad Intelectual Transferencias De la Tecnología De la Dirección De Investigación Y Progrado El curso Taller Bases para Crear Contenidos De Divulgación Científico Dirigido a Docentes De las Unidades Académicas De la UNICACH Es del 15 Al 17 De enero En horarios De 9 A 12 Del día Lástima No puedo llegar No podemos llegar Verdad La modalidad Es presencial Y va a llevarse A efecto En la sala Audiovisual De la De la DIP Edificio 26 De la Rectoría Cuí Duración 9 Horas Y los Instructores A quienes Los saludamos Con respeto Al doctor Hilbert Vela Gutiérrez A la licenciada Laura Concepción Matos Espinosa Un saludo Para ella A la licenciada Iris Tejada Doctor Iván De la Cruz Chacón Y la doctora Claudia Azucena Durán Ruiz Ellos se están Invitando Al curso Taller Bases Para crear Contenido De divulgación Científica Que creo Que nos Caería Pero como De perlas En este Momento Pienso Yo Ok Continuando Con estos Aspectos Gracias por Todos sus Saludos Gracias por Las manitas De like Continuando Con el Tema Que tan Importante Es Que seamos Creativos Pro Beneficio De los Hijos Porque al final De cuentas Vamos a Lo que Sembremos En ellos Es lo que Vamos a Cosechar Después Como padres Ancianos No Nos Demos Dolor Golpes De pecho Diciendo Ay Por qué No hice Esto Ay Por qué No hice Lo Pasó Tu Tiempo No fuimos Pro Pro Reactivos Pro Beneficio Pro Atención Pro Amor Pro Digo yo O Como lo Ves maestra Creo que Hay muchos Corazones Fracturados Hay muchos Corazones Que en la infancia Necesitaron Muchos Abrazos Necesitaron Menos Gritos Que hubiera sido Muy bueno Que hubieran tenido Más paciencia Se les hubiera hablado De otra forma Sin groserías Sin golpes Y creo que Para tener Ese tipo De corazones Más Concretos Más seguros Más fuertes Se le necesita Invertir tiempo Y tiempo Es lo que no hay Vivimos en la era De no tengo tiempo No tengo tiempo Para hacer ejercicio No tengo tiempo Para estar con mis hijos No tengo tiempo Para esto No tengo tiempo Para lo otro Y luego pasa lo siguiente Que quienes Conocen a nuestros hijos Son los vecinos Son los amigos Son la novia Son el novio Y nosotros de padres No tanto O el maestro de la escuela Creo que es importante eso Es que es tan importante Es que nos involucremos Con nuestros hijos En los juegos O sea no ser Alguien decía Criticaba De que No podemos ser Amigos de los hijos Bueno es que no se refiere Al amigo de la escuela O algunos malinterpretan Esa condición De amigo O amiga Con la hija Y luego le van a quitar No el novio No esa parte Sino el hecho De involucrarse En sus aspectos De progreso En sus aspectos De aprendizaje Mutuo Interno Interior ¿No? ¿Cómo podemos sacar Nosotros Algunas terapias Dicen que tenemos Un niño interior ¿No? ¿Cómo podemos sacar Ese niño interior Como adultos Y podemos sentar Como tú decías En el piso Y jugar con los hijos Dedicarles el tiempo Olvidarse que Hay que irse a tomar La cerveza Con los amigos Creo que eso Ya debe pasar A segundo O tercer término Lo primordial Es la familia El hijo La esposa ¿No? Y de alguna manera También ir Caminando De acuerdo Porque hay cosas Que no aprendimos En casa Y que Como pareja Uno debe Compartirse ¿No? Alguien decía Hoy en la tarde En la mañana Antes de venir Aquí a cabina Decía Es que Mi esposa Hace el café Muy aguado Como calcetín Y a mí me gusta Puro Me gusta más concentrado Ya le dije Que lo haga concentrado Y ella Se divida su café Y le ponga agua Por eso me compré Mi cafetera Moledora Para que yo haga Mi propio café ¿No? Digo Una solución Aceptable Pero no propia No la adecuada Porque Debería de mediar ¿No? Uno está pidiendo Hacer su café Como quiere él Y la otra persona Pues no Porque se acostumbra A tomar su café Suavecito ¿No? Lo ideal es que Cada uno se haga su café Pues podría ser Una solución adecuada Pero yo creo que Yo creo que el acuerdo Debería ser así ¿No? Y a veces Hay otro detalle También que De alguna manera Repercute En esta parte Creativa del niño ¿No? Y los mete a presión Porque hay padres Como tú decías Que no toman Determinaciones Y van Y le consultan Al papá O a la mamá ¿No? A veces puede ser Adecuado Y a veces Inaceptable O inadecuado Tal vez Por el hecho De que la determinación Le están viviendo Ellos Los padecimientos Son ellos Y hay hijos Que recorren A la mamá Porque así Les enseñaron Todo lo que Vas a hacer En tu casa Pregúntame A mí primero ¿No? Pareciera que Ahí predomina El matriarcado O el patriarcado Porque todavía Se sigue arrastrando Esos elementos ¿Qué tan importantes Son? ¿Qué tan funcionales? Yo creo que Genera conflicto Porque la esposa Espera una respuesta De su esposo O la solución mutua No de una tercera persona A menos que Si lo requieran O así lo acuerden ¿No? Pero yo creo que Tendría que haber Un diálogo muy importante Pero que también Esto repercute En el conocimiento Y en el aprendizaje De los hijos Porque es lo que Van a ir haciendo ¿No? El diálogo Es muy importante Mencionabas Que tan importante Es jugar Nos estorba El ser adultos A veces Tenemos que quitarnos La idea De que Tenemos que ser adultos Siempre Podemos bajar al piso Podemos jugar En una mesa ¿Cómo le podemos Hacer si no jugamos Antes? Tenemos que intentarlo Tenemos que intentarlo Y yo creo que El amor Es algo que Nos puede impulsar Por amor Puedes hacerlo Puedes intentarlo Interesarte Por qué le gusta Al otro Y este otro Me estoy refiriendo A un hijo O una hija ¿Qué le gusta jugar? ¿Qué le interesa? Los tiempos Han cambiado No estamos viviendo Los tiempos De hace 20 años La educación Ha cambiado Los métodos De educación Eran otros Ahora estamos En otros tiempos No pueden ser Los mismos Definitivamente Y creo que Si se puede Cuando se quiere Yo le apuesto Más a los juegos De mesa También Claro Que a los juegos De 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 adaptar Y De adaptar Y es viejita Ya no existe Pero de ese tipo Para acá Todos esos juegos Que lo haces Junta al televisor Y te pones a retar Padre e hijo Y que el padre Ya le es más difícil Aprender A mover No sé cómo se llama La maquiniteza Para competir con el hijo Porque el hijo es un as En estos En estos Avatares Sin embargo Pues no es importante Que vaya Dándose esa cercanía Es bastante Difícil Pero no imposible Es bastante Retador El hecho de que Como padre Te acerques al hijo O a la hija A que exista un diálogo Franco y abierto Como lo hay con la madre Por ejemplo Las barreras Sí Con el rol paterno Así como empezamos Así estamos cerrando La importancia Y el rol paterno Que Que tristemente No existe Tanto esta cercanía No existe tanto La figura Normalmente vemos Una mamá con su niño Pero es difícil Ver un papá con su niño O con su niña Que sí lo hay Sí, sí, por supuesto Pero en una minoría Claro Y es que Existen barreras Es que Y qué dicen los hijos No, es que no me gusta Como me escuchan Mi papá No me gusta Porque luego me dice Chiste Estoy hablando en serio Y hace un chiste Y yo creo que Si yo estuviera En esa condición De papá Y me están diciendo algo Y luego hago un chiste Y si el tema Es serio Pero también duro Es como por amortiguarlo No lo hago para Yo no lo haría Para en el sentido De faltar respeto Al diálogo Sino tal vez Pienso yo Que tal vez Puede ser equivocado De hacerlo más Más de amistad O más 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 liviano Ante Ante una situación Que puede ser frustrante En un momento dado Sin querer causar Otra frustración Es decir No me entienden No me escucha Ese señor O no me gusta Cómo Cómo dialoga conmigo Si es que dialoga Todos esos aspectos Es bastante Complicado Este tema Pero algo Debemos ir haciendo Nosotros Desde nuestra Desde nuestra Desde nuestra Finchera Desde nuestra posición Como papá Como mamá Involucrarnos más Aunque a estas alturas Algunos hijos Ya sean adolescentes Pero Tenemos que seguir buscando Tenemos que seguir Seguir Acercándonos Claro Nos referimos A los niños Y a las niñas Pero también están Los adolescentes Están los jóvenes Y están los adultos Definitivamente Cada niño Y cada niña Es diferente Y así los padres Y aquí es donde Se abre la posibilidad De La creatividad De pensamiento De otras formas De ver la vida Otras formas De resolverla Otras formas De poder acercarse Porque no podemos encajar Que Que tiene que ser así De esta forma Vas a acercarte Con tu hijo A jugar carritos Y esa es la ruta Pueden haber mil formas Y cómo vamos a descubrirla Conociendo a nuestros hijos Y hijas Interesándonos Qué es lo que les gusta Qué quieren hacer Qué quieren jugar Qué quieren decir Qué quieren expresar Sí, llega un momento Que los imitas Y ya no Todo tiene su tiempo Claro Todo tiene su tiempo Qué tan importante Es el papel Qué papel juega La creatividad En la construcción De habilidades De afrontamiento Y la resiliencia En los niños En estas condiciones Que tú mencionas He observado Que niños Que puedan jugar Solos O acompañados Trabajan mucho En la frustración Asumen la frustración Hay niños Que son sumamente Tenaces Lo intentan Lo intentan Lo intentan Y no se dan Por vencidos Y continúan Y continúan Y lo logran Y lo logran Con calma Y hay otros Por el contrario Que a la primera Es una frustración tremenda Parece que no Pero el juego Te ayuda a entender La vida también Te ayuda a entender Cómo puedes reaccionar Pero si hay alguien Al lado Que te diga Oye Inténtalo otra vez Que puede pasar Inténtalo Que ahora sí Te va a salir Todo es distinto Pero si un niño También juega solo Y no tiene con quien Y nadie le dice nada Es difícil Si es necesario Que se acompañe Al niño A la niña A jugar Me recuerda A una película De una película Francesa De la segunda guerra mundial De un papá Que anda con su niño Y están en la guerra Y él está diciendo Que todo es un juego ¿Qué papel juega Esas Las diferencias culturales Que tan significativas En la condición De valorar Y fomentar La creatividad En la crianza Porque mencionaba Hace rato De las diferencias culturales ¿Cómo Cómo ponerse de acuerdo Para la creatividad En la crianza? Si es una madre sola Si es una madre soltera Tendría que Ingeniárselas Buscar A veces nos cuesta mucho Pero hay juegos Muy prácticos En el internet Es muy sencillo Googlear y buscar Algún juego Algo que podamos Innovar En casa A veces con colores Con ojitos Con formas Digo Pensar en el juego No todo es Dinero De tener que comprar Y llenar todo De juguetes Hay niños Que se pueden divertir Justo hasta con una pelotita Y ponerla en la mesa Y pasar la mano Y contar cuántas veces rebota No lo sé Esa es la creatividad Es la creatividad Si hay más personas Que estén involucradas En la crianza Pues hablarlo Buscar De qué otras formas Podemos jugar De qué otras formas Podemos hablar Tiene que ver Con la comunicación Que tú tengas Con el otro Hoy justamente Estaba recordando Que cuando era niño Tomaba yo Las ollas vaporeras De la cocina De mi mamá Y sus cucharones Y armabas tu batería Y armabas mi batería Eso es creatividad Eso es creatividad No tienes una batería Pues la armas Con tus ollas Ya te vas a imaginar Cómo quedaron los cucharones Y las ollas Eso es creatividad Y que lo permitas Porque igual Si tu mamá No lo hubiera permitido Y hubiera sido regaño Pues ya no se te ocurren Más ideas Si hubo regaño Pero no con agresión Fíjate Pero ya no lo volví a hacer Porque me dijo Hay que valorar las cosas No todo se juega así Está bien Entendí La relación Entre la creatividad En la crianza Y la formación De relaciones afectivas Sólidas Entre padres A hijos ¿Cuál sería Una de las sugerencias? Porque pueden haber Muchos caminos Creo que Pueden haber Muchas alternativas ¿Qué alternativa Pudiera surgir En tu pensamiento En ese momento? En tu saber Pues Lo diré así Lo más importante Debe ser el amor El que te impulse A querer Conocer a tu hija O a tu hijo Si te puedes Bajar del nivel De aquí estoy yo Señor adulta Y me bajo a ver Es un niño De tres años Donde quiere eso Y lo quiere ya Y no le importa Si no está En ese momento Y le tienes que explicar Bueno tal vez ahorita No pero mira Vamos a jugar De esta forma Lo voy a colocar De esta otra Y la paciencia Y respirar Que a veces Lo que menos se tiene Es paciencia Y es lo que más Hace falta Creo que es el amor Lo que te conecta Con el otro Y que te quieras Acercar y conocer Escuchar No sabemos escuchar Nos cuesta mucho escuchar Queremos imponer Así vas a jugar Y esto vamos a hacer Y te voy a poner Esta ropa Y así va a ser No nos quitamos El traje del adulto Por eso Insisto mucho en eso Cuando nos sacudimos Un poco El tema del adulto Y bajamos a entender Esto que tú explicabas Al inicio Que un niño Es un niño Porque está en un proceso De desarrollo Y que no entiende Las cosas como nosotros Que ya somos más grandes Quiero comentarles Con tu permiso Psicóloga Jera Cortó Que a nuestro auditorio Que hay muchas mamás Que cuentan cuentos A sus hijos Hay muchas mamás Que le cantan A sus hijos Para cerrar El programa En esta tarde Nos regalarías Un tema musical Bueno A boca sola Porque no hay Fondo musical No hay Una grande orquesta En este momento En el estudio Pero Digo Surge En este momento Esa Esa gracia Esa De eso es la creatividad ¿No? De eso estábamos hablando De justo de eso Aquí va En un bosque muy lejano Habían mil flores De colores Mariposas De papel Nubes De pastel Un lago Cristalino Y un Satu Era el vecino De un mosquito Que volaba Y que tenía Calor La golondrina Que era la prima De Catarina Que era una ardilla Que cantaba Sin parar Que cantaba Al despertar El conejo Caminó Y de repente Les contó Que había una ardilla Que cantaba Que cantaba Esta canción Aunque el día Estén nublado Y caigan gotas De amontón Y el cielo Estén enojado Y caigan rayos Sin control No será Por mucho tiempo Pronto Saldrá El sol Con él Un arco iris Muy grande Y de Y de color Y de color Y de color Con nuestra invitada De lujo La maestra Yajaira Curtoa Guillén Que nos da mucho gusto Que iniciemos Con pie derecho En este 2024 Sea para usted También lleno de alegría Como lo fue para nosotros Este día Y que perdure 365 días más Más allá del 2024 Gracias por acompañarnos Gracias a nuestra invitada La maestra Yajaira Curtoa Guillén Gracias a nuestra gerente Guadalupe Moreno A nuestro productor Mario Coctiño A nuestra operadora estrella Eloisa Aguilar Aquí frente al micrófono José Luis Roque Le decía que tengo Una tarde llena De mucha bendición De mucha gracia De mucha alegría De mucha convivencia familiar Nos escuchamos El próximo jueves Aquí En Voces del Sur No le cambie Continúe usted Aquí con nuestra frecuencia Radio Unicatch FM 102.5 Hasta la próxima Voces del Sur Psicología y Comunidad Es una producción De la Facultad De Ciencias Humanas Y Sociales En coordinación Con la XHU CAH De Ciencias Humanas